¿Cuántos jueces pueden decir que son famosos en el mundo? Bueno, pero hay jueces que juegan en otras canchas. Ese soy yo. Papá, ¿ya te vas? Así es, hijo. Me voy a luchar por la justicia. Claro, no seré Superman, obviamente, pero cada caso que me toque es como si fuera de Ciudad Gótica. ¿Y cómo lo haces? Mire, hijo. El secreto para ser un buen abogado es hacer las cosas correctamente. Y esto tiene que ver con conceptos como honorabilidad, justicia y confianza. ¿Y qué es eso? Valores, hijo. Y eso funciona eligiendo hacer el bien. Señor, ¿qué tal? ¿Me puede dar un periódico, por favor? Oh, muchas gracias. ¿Aquí tiene? Se vuelve. Ah, ya. Ok. Gracias. Señor, disculpe, me ha dado de más. Oh, gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Aquí está. Gracias. Hasta luego. Esos son valores. Sí, hijo, eso y mucho más. Mira, yo te tengo que dejar, así que cuídate y diviértete. Chao, papi. Y cuando sea grande, quiero ser como tú. Un buen juez se empieza por casa, bajo un modelo de conducta intachable, buscando la justicia imparcial de manera transparente y generando independencia. De esta manera, fortalecemos el respeto, la dignidad y sobre todo la inclusión judicial de los peruanos. Los jueces en el Perú tienen formación jurídica sólida, capacidad para interpretar y razonar jurídicamente, identifican claramente los conflictos sociales, son organizados y manejan el despacho judicial. El Código de Ética Judicial actúa de oficio y el Poder Judicial, la faculta para desarrollar jueces de calidad para un país con inclusión justa. Niños, buenos días. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Quieren ser juez? ¡Quiero ser juez! ¡Sí, quiero ser juez! ¡Sí, yo quiero ser juez! ¡Sí, yo puedo ser juez! ¡Sí, yo quiero ser juez! ¡Sí, yo quiero ser juez!